La plantación se creó hace 12 años en el año 2001 con el aporte indiscutible de quienes conformaron la compañía Caballate y que con el correr del tiempo se ha ido incorporando nueva gente que le ha ido dando vitalidad y persistencia. Esto se creó con el propósito de fomentar la conciencia marítima. Muchos de los países que tenemos costas extensas no tenemos conciencia marítima desarrollada y creo honestamente que el trabajo que han desarrollado en 12 años es admirable. Bueno, yo he tenido la suerte de acompañar a la Fundación desde que realmente se inició sus labores hace ya 12 años y he tenido un gran contacto con los marinos y he recibido a los marinos siempre una ayuda muy importante concepto de disciplina concepto de honor a la patria realmente estoy muy contento desde que se inició la Fundación con cargo a cargo del director para mí es un privilegio un honor pertenecer a esta fundación como Reserva Naval Yates y como ex deportista me siento muy halagado de que se trate de acercar el mar a través de actividades deportivas el mar es fundamental para nosotros para nuestro desarrollo y las actividades deportivas que se pueden realizar en él sin duda son un aporte muy grande le deseo mucho éxito en sus gestiones y en las campañas y programas que está desarrollando Bueno hoy día como he sido nominado Presidenta la Fundación Fundación que en realidad nació de los Reserva Naval Yates para dar a conocer el mar a la civilidad esto con una relación directa con nuestra querida armada quien quien da el pie para poder hacer posible todo este trabajo la Fundación nace de la compañía de la Reserva y con la lógica de servir a la difusión creación y fortalecimiento de la conciencia marítima en el país esto que pareciera ser algo tan abstracto en los hechos se traduce en que más y en más lugares chilenos puedan conocer el mar y no solamente conocerlo desde la perspectiva turística sino que vivir una experiencia que en definitiva les abra la mirada en relación con la relevancia que el mar tiene para que nuestro país tenga mejores posibilidades en todas las perspectivas que las posibilidades puedan entenderse por lo tanto lo que hace la Reserva Naval Yates es servir de línea base a una iniciativa que sin lugar a dudas está llamada a servir propósito que va mucho más allá de ella y que tiene que ver con una concepción del país en relación con el mar que de no abordarse como debe hacer probablemente nos va a restar posibilidades de salir tan pronto como queremos de la situación de un país que no mira el mar con la vehemencia y con el entusiasmo que debiera y se transforma ahora sí en un país que es capaz de mirar ese mar y es capaz de resolver el desafío que le presenta para finalmente acceder al desarrollo de la tienda de la tienda Gracias por ver el video.